Bien, vamos a hablar ahora de la situación del campo en general y la sequía. Tomamos contacto vía Zoom con el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, él es Jorge Josifovich. Jorge, bienvenido. Jorge Daniela te saluda. Bueno, buen día Daniela. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Pasándola igual que ustedes, tal vez un poquito peor, pero... Me imagino, toda la región. Llovió, las últimas semanas ha llovido, tal vez un poquito más que los últimos meses, pero estamos todos de acuerdo en que no alcanza para nada, ¿no? Ya se perdió, lo que se perdió está perdido. Para nada, la verdad que no alcanza para nada. Acá cayeron, bueno, el primero de enero cayeron apenas entre 12 y 18 milímetros que sirvió como, digamos, como un tiro en el pie para que muchos, muchísimos productores de nuestra zona que estaban con los cultivos sin sembrar tanto de soja de segunda como de algún lote de primera y los maíces tardíos se largaran a sembrar y hoy, a vistas, ya a unos días, a unos ocho días y con la alta demanda ambiental, bueno, no sabemos cómo va a salir o cómo va a resultar esta última siembra. Pero ya es preocupante los cultivos que están implantados, ya es un hecho nuestra pérdida absoluta de cultivo de trigo y no absoluta, pero sí muy grande de trigo y cebada y sí absoluta, absoluta de arveja y lenteja. Bien, Jorge, y a pesar de ser el tercer año de este fenómeno de la niña y de la sequía, yo creo que este último, hablo de 2022, ha sido el peor, ¿no?, para ustedes. Yo creo que es el peor, no solamente de este trienio que ya llevamos de niña, porque en los anteriores, si bien llegaron tarde, hace dos años la lluvia llegó el 18 de enero y el año pasado llegó el 14, 12 o 14 de enero una lluvia abundante para nuestra zona, y aunque, pero, ¿en qué radica lo grave? Primero que hoy no tenemos perspectivas de los meteorólogos, los pronósticos hoy son muy certeros y no dan agua por unos cuantos días, pero aparte estamos muy complicados porque la reserva, las napas y todo lo que se usa de agua útil en el suelo está extremadamente reducido. O sea, considero, consideramos varios técnicos y yo considero en este momento que es mucho peor, mucho peor al 2008, que fue la campaña 2008-2009, independientemente de la 125, fue una campaña muy compleja y esta va a ser mucho peor porque incluso involucra a gran parte de Santa Fe, gran parte de Córdoba, algunas partes del litoral y nuestra parte central de la provincia de Buenos Aires. Claro, el tema es que contra estas condiciones climáticas adversas no se puede luchar. Más allá de esto de la emergencia o desastre agropecuario, que Kicillof ha aprobado para distintos partidos o zonas complicadas como las nuestras, digo, es difícil, hay que remarla en dulce de leche prácticamente. Por supuesto, por supuesto. Mirá, todo lo que sean las ayudas gubernamentales, que bueno, bienvenido sea, bienvenida la voluntad y bienvenida la predisposición para ayudar, no alcanza, no alcanza para nada porque no tenemos líneas, o sea, no podemos con líneas de crédito revertir esto, no podemos con decretar una prórroga del impuesto inmobiliario, no solucionamos nada, o sea, vamos a estar muy complicados, los productores la sabemos, conocemos esta, nos sometemos a los designios de Dios, pero bueno, la vamos a pasar mal, la vamos a pasar muy mal y el gobierno tendrá que en alguna medida hacer un equilibrio entre lo que va a perder o lo que va a dejar de ganar, el gobierno va a hacer monstruoso lo que va a dejar de ganar por las divisas que entren al país y va a tener que, por otro lado, liberar la carga tributaria para que el productor pueda salir, no va a alcanzar con créditos, no va a alcanzar con prórrogas de impuesto inmobiliario o de tasa de red vial. Bien, ¿y qué pasa con el ganado? Porque no tienen de qué alimentarse, ¿cómo manejan ese tema? Bueno, el tema del ganado es un tema también, nosotros siempre tendemos, como es preponderante la parte agrícola, siempre hablamos de la parte agrícola y me alegro que me hayas hecho esta pregunta. Nosotros estamos literalmente sin pasto. La realidad hoy que nuestra zona, nuestra gran zona, está sin pasto. La otra realidad es que se terminaron los recursos de pasto diferido, o sea, de heno, de rollos, de fardos en algunos casos, se terminó en la zona. Hasta ahora veníamos recurriendo a zonas como Santiago del Estero, como Norte de Córdoba, que ellos sí venían, y tal vez también un poco de San Luis, ellos sí venían confeccionando rollos de buena calidad. Hoy ya directamente no te venden nada, ni a ningún precio, ni a ningún momento ya no hay rollos. Por otro lado, estamos complejos, estamos complejos con la suplementación granaria, básicamente con el maíz. ¿Por qué? Primero porque tiene precios que donde ya no es conveniente suplementar a los animales, pero quien quisiera suplementar a los animales también se está encontrando con el impedimento que como en marzo no va a haber, nosotros normalmente, en nuestra zona también, en la de ustedes, en marzo ya se cosechan los primeros lotes de maíz. Pero como no se sembró en término el maíz, en marzo sabemos que no va a haber maíz. Entonces, quienes tienen, están esperando una suba de precios. Y los que no tienen, no saben dónde recurrir y dónde comprarlo para trasladarlo al productor. Claro, tremendo. Realmente es alarmante la situación. Bueno, esperemos que cambie. Recién yo hablaba con el subsecretario de turismo de aquí de Junín, ¿no? Y hablábamos justamente de la laguna seca y de las lluvias. Me decía que supuestamente para mediados de febrero iba a empezar a llover un poco más o se iba a revertir un poco la situación. Bueno, pero sigue siendo tarde. ¿Y cuánto tendría que llover para que se empiecen a ver los beneficios de todo lo que se perdió? ¿O se empiece a recuperar un poquito de lo invertido, no? Yo considero que para estabilizar la pérdida, mirá lo que te estoy diciendo, o sea, mirá los niveles que estamos. Para estabilizar la pérdida, si no tuviésemos nosotros en general en la zona una lluvia, la primera, de al menos 60, 70 milímetros en un día, dos días, o sea, porque tampoco sirve de nada que cayeran 60 milímetros en media hora porque el escurrimiento es tan grande que no se aprovecha. Pero bueno, 60 para empezar a hablar y eso es exclusivamente para detener la caída. Si se cumplen los pronósticos que es a mediados de febrero, nosotros vamos a estar en una situación extremadamente compleja, extremadamente compleja, no solamente Pergamino, Junín, la gran zona del norte de Buenos Aires, sino que el país va a entrar en una crisis y en una especie de desesperación porque tenemos un año electoral por delante, porque hay muchas cosas que arreglar y honestamente, sacando dos o tres actividades que son la minería, el petróleo, algo de pesca, la Argentina es agrodependiente y ahí vamos a ver las complicaciones. Gracias, Jorge, por esta comunicación. Hasta luego. Por favor, muchas gracias a ustedes y cuando necesiten, acá estaremos. Saludos. Adiós.